o lo metieron una derecha si lo deja y le mete un bombazo le mete un derechazo israel lópez calante y así para ese bombazo le vuelve a meter un volado de derecha atacando israel lópez está aguantando todo escalante, lo va y lo quiere, lo va y lo quiere, ahí está israel, ahí está israel, se queda una pelea lo va y lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo roqueó, lo hizo por segunda vez lo hizo por segunda vez lo roqueó, le sacó la pelea increíble, lo roqueó en la primera y lo roqueó en la segunda israel lópez la misma tónica va perdiendo el combate y le sacó la pelea con solo bombazo escalante pierde dos veces con el mismo contrincante lo roquearon, allá va increíble, le sacó la pelea, se iba ganando el combate y ahora tenemos un nuevo campeón el chaval lo sacó la pelea increíble como le sacó la pelea israel lópez damas y caballeros